¿Qué es bestial? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es bestial? Y tú me lo preguntas, bestial eres tú. El tapeo es universal. Aquí nos encantan las albóndigas y en Asia les encantan los dimsum. Y si lo juntas todo, tienes un platazo bestial. Vamos a empezar haciendo pan bao. Vas a empezar disolviendo 25 gramos de levadura de panadero fresca en un vaso de agua tibia con un par de cucharadas de azúcar moreno. Que se disuelva bien, que no quede ningún grumo y cuando lo tengas vas a poner 300 gramos de harina, una pizca de sal, un toque de ralladura de naranja, un toque de pimienta negra y le pones todo el agua. Un chorro de aceite de oliva y lo mezclas. Y la amasas durante más o menos 5 minutos. La giras bien, le das tensión y ahora la vas a dejar reposando durante por lo menos media hora en un bol tapada con un trapo húmedo. Y mientras termina de fermentar la masa, vamos a hacer el relleno. Vas a poner un puerro junto con un par de ajos, unos cuantos trozos de jengibre bien lavado y con piel. Ponle un toquecito de sal y dale caña. En este bol tengo 250 gramos de panceta de cerdo sin piel y 250 gramos de magro de cerdo. Tienes que pedirle al carnicero que te lo pique súper bien, que se forme prácticamente una pasta. Y a esto le vas a echar un toque de sal, una cucharada de azúcar moreno, un buen chorro de salsa de soja, un chorrito de vino blanco, un buen chorro de aceite de sésamo, le vas a poner también un toque de pimienta blanca y un par de cucharadas de maicena. Vas a coger un bol de agua, un plato al que le vas a poner un chorrito de aceite de oliva, los tiras bien y vas a coger ahora poquitos de masa, más o menos de este tamaño. Te vas a mojar un poquito las manos con agua y vas a hacer pelotitas. Y las vas a ir colocando en el plato. Y cuando las tengas listas... Las sesas listas. Y cuando las tengas listas, las llevas a la nevera. Que entre la veneno. Han pasado ya más o menos unos 40 minutos, la masa ha doblado su tamaño, la sacas, pones un poquito de harina y le sacas el aire. La vuelves a crear un poquito de tensión y la cortas. Divídela entre seis y ocho partes. Las boleas y las dejas reposar. Saca ahora el relleno de la nevera. Te vas a ir cogiendo las bolitas de masa. Las vas a estirar bien, procurando sobre todo que los bordes del final sean un poquito más finos que el medio. Vas a coger una bolita de carne, se la vas a poner y luego la vas a cerrar con cuidado. La aprietas y la colocas encima de cada papelito. Haz esto con todas las bolas de masa. Estás aquí respirando la nuca, metiéndome prisa. Y ahora que los tienes todos, vas a colocarlos en la vaporera, ojo, importante, apagada, separados para que van a crecer. Y los vas a dejar reposando durante 15 minutos para que acaben de fermentar. ¡Y eso! ¡Vigoroso! Han pasado ya los 15 minutos, han terminado de fermentar, enciendes el fuego a saco y lo vas a cocinar durante 10 minutos a partir de que sientas que el agua empieza a hervir. ¿Cómo va? ¿Ya va? ¿Cómo está? Han pasado los 10 minutos, apaga el fuego, y no lo abras. Vas a dejarlo reposando otros 10 minutos más. Es importante porque si lo abres se bajará el bollo. Pon abundante aceite a calentar y tienes el pan listo. Según salen y aún calientes, los vas a tirar directamente en el aceite. ¡Qué rico! ¡Cómo lo trabajamos de bien el bao! Son cuatro generaciones ya de baeros. Los escurres bien y los vas sacando a un papel secante. Es la tapa chino-española más bestial. ¡Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala en tus cristales jugando llamarán! Pero aquellas que el vuelo refrenaban la hermosura y la dicha contemplar. Dem egípcio y su chino-espoñola! CC por Antarctica Films Argentina